Las empresas de Carlos Slim, Citum y Telcel, junto con la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral, quedaron a cargo de la ciberseguridad de las elecciones del próximo 1 de julio. El consejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez, aseguró a través de Notimex que los sistemas van a funcionar al 100%, además que los sistemas de cómputo y de informática del INE tienen triple blindaje a cargo de Citum, empresa subsidiaria de soluciones y servicios de ciberseguridad de Telmex y Telcel, ambas propiedad de Slim, así como Unicom. Baños Martínez insistió en que el INE vaya a presentar un riesgo de hackeo en sus sistemas y mucho menos el día de la jornada electoral. A pesar que ya había un contrato previo entre el INE y el Instituto Politécnico Nacional para que éste se encargada de las tareas de ciberseguridad, se justificaron que dicha institución carecía de capacidad, pero desde hace meses trabaja en Citum. La noticia anterior ha provocado que ciudadanos y organizaciones civiles manifestaran desconfianza por un posible fraude electoral. La organización Onea, por ejemplo, señala que el gobierno federal pone en las manos de Carlos Slim la protección de las elecciones. El INE ya firmó contrato con la empresa Citum para blindar los resultados y cuestiona. ¿Otra prueba más de la intención de fraude? Ante ello, consejeros del INE han explicado a medios que no han contratado a ninguna empresa externa para llevar a cabo el programa de resultados electorales preliminares, que está 100% desarrollado por el Instituto y es auditado por la Universidad Nacional Autónoma de México. La contratación de las empresas de Slim son parte del triple blindaje de la seguridad cibernética, explicó Baños. Sin embargo, queda la duda si se trata de otro método para restarle votos o bien robarle por tercera vez la presidencia al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para seguir protegiendo sus intereses personales de aquellos que integran la famosa mafia del poder.